Un cordial saludo comunidad educativa e interactiva, en esta oportunidad hablaremos de la generación del 27, te invito cordialmente a que conozcas lo que verás. Primero te haré una descripción del contexto histórico y cultural, luego te relataré los géneros literarios activos durante este periodo, paso seguido te haré una cuenta regresiva a top 5 de características importantes de este movimiento literario, y finalizaremos con una muestra biográfica, autores de este movimiento, sus vidas y obras más importantes. Muy bien, y sin más preámbulo, comencemos. Conozcamos a continuación el contexto histórico y cultural. La generación del 27 es un movimiento que agrupa a varios intelectuales españoles, en medio de un panorama agitado y con muchos cambios. Se denomina Generación del 27 por la conmemoración de los 300 años del fallecimiento de Luis de Góngora en 1927. Cabe destacar que, aunque los estilos creativos y literarios de los integrantes de esta generación no eran una copia exacta entre sí, los unían un sentimiento muy humano y de arte comprometido, dada la situación que vivía la España de aquel entonces. La dictadura de Primo de Rivera, a partir de 1923, la depresión y crisis mundial de 1929, y el establecimiento de la Segunda República en 1931, son algunos eventos que rodean a esta generación. Como grandes rasgos de su obra, podemos destacar la influencia del simbolismo y las vanguardias, a la vez que, el uso profundo de la metáfora, con la meta de transmitir emociones de altísima intensidad y fuerza. Con el estallido de la guerra civil española en 1936, y el asesinato de Federico García Lorca, puede decirse que, esta generación llegó a su final. Veamos enseguida los géneros literarios cultivados durante la generación del 27. La narrativa. Aunque no tan abundante en este periodo, de la poca narrativa podemos mencionar cinco aspectos fundamentales que parecen ser prestados del vanguardismo. Primero, paisajes urbanos de fondo. Poco a poco los marcos de referencia dejan un tanto atrás lo rural y se sustentan en las ciudades. Segundo, experimentación. Con el lenguaje, con las metáforas y con la trama. Tercero, personajes ingeniosos, inteligentes, complejos y nada comunes. Cuarto, conflicto interno o mental. Una herencia del realismo y la novela de Dostoyevsky. Quinto, uso nutrido de la imaginación. Novelas más enredadas e intrincadas. La lírica. Este será sin duda el género más explotado de la generación. Experimentación, innovación, una excelsa creatividad y calidad poética, además de una conexión entre obras clásicas y modernas, harán las delicias de la lírica del 27. Se hablará además de una dualidad, poesía pura e impura. La primera va a referirse a la obra de arte en su estado puro, dotada de belleza y estética en sí, pero libre de las cadenas de los sentimientos humanos, con sus placeres y sufrimientos. La segunda, la impura, va a tocar los temas humanos, especialmente la preocupación y el miedo, complementando este sentimiento con el agitado panorama español de la década de 1930. La dramática. En este género va a brillar Federico García Lorca, con obras de trascendencia universal como Bodas de Sangre y La Casa de Bernarda Alba. La combinación de las emociones, el sufrimiento y gozo del ser humano, en medio de convenciones sociales y recato moral, proporcionó sazón al teatro de este periodo. Las obras teatrales emergidas durante este periodo permitieron asimismo la consolidación de la catarsis, al igual que en la Grecia clásica, en la que, si no era posible decir y hacer ciertas cosas en la sociedad por aquello de las restricciones, aquella barrera estaba rota para los personajes de las obras, quienes sí podían obrar, tomándose incómodas y escuetas libertades. El ensayo. En esta predominan análisis de la literatura en siglos precedentes, no solo en España, sino también de Europa y el mundo. Es importante tener en cuenta que los miembros de esta generación eran personas con una profunda cultura sustentada en una nutrida erudición. Por tanto, la crítica y mirada reflexiva que harán sobre la literatura no será un vistazo vacío. Por el contrario, se darán el lujo de tender conexiones intelectuales entre las maravillas del siglo de oro español, por ejemplo, y la experimentación del siglo XX. No olvidemos que este movimiento recibe su nombre por la conmemoración de los 300 años de fallecimiento de Luis de Góngora. Veamos a continuación un top 5 de características importantes de la generación del 27. Número 5. Abordaje de temas tabú. En medio del ambiente experimental de la primera mitad del siglo XX, la obra del 27 se va a tomar la libertad de abordar temas como lo sexual, la libertad y la homosexualidad, esta última condenada aún en aquel entonces con penas carcelarias en algunos lugares del mundo. Este rasgo reaccionario y libertario será una de las características más polémicas a la vez que una de las más fuertes de la generación del 27. Número 4. Puente entre el siglo de oro y la modernidad. La influencia de los autores del siglo de oro español, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Garcilaso de la Vega, entre otros, será inevitable en esta generación, dado también que sus integrantes eran personas con una gran erudición y altos estudios académicos. No obstante lo anterior, tenderán un puente entre las maravillas líricas del siglo XVII y la naciente modernidad del siglo XX con sus innovaciones en el lenguaje y la cultura. Por tanto, muchos elementos de arte sublime estarán presentes a la vez que la adaptación al nuevo contexto con sus variaciones vanguardistas y ciertas libertades de la métrica, como el verso libre, el verso blanco y los versículos, que liberarán algo de la estricta magnitud de los versos y estrofas, solo por mencionar algunos detalles. Número 3. Temáticas muy humanas. El amor, los seres humanos, la libertad, el miedo y el optimismo, y como escenarios de fondo el contraste entre la naturaleza y la naciente metrópoli, estarán presentes en las creaciones de este periodo. Lo anterior sembrará un lienzo familiar en los textos, lo cual alejará la fantasía e idealismo de movimientos como el modernismo o el romanticismo, revelando así una generación libertaria y experimentadora, pero con la claridad del entorno y la realidad presentes en su momento histórico. Número 2. Experimentación e innovación. Esta generación nace en medio de una serie de movimientos de avanzada llamados vanguardias. Además de la ruptura con lo tradicional, habrá inevitablemente un espíritu de experimentación, novedad y búsqueda de nuevas evocaciones a través de su obra. Por ello, no es de extrañar que se encuentren trazas de surrealismo, dadaísmo y algún toque cubista en sus creaciones, debido a que el ambiente estaba impregnado de esta aura de exploración, donde la palabra empezaba a tener infinitos usos y figuras. Y Número 1. Literatura comprometida. La voz del pueblo. Los autores de esta generación no solamente escriben por el gusto de hacerlo. Hay, además, en su obra, un claro tinte de denuncia social y protesta, de búsqueda constante de equidad y justicia. Ese ideal de llevar un paso adelante a la humanidad en cuanto a derechos e igualdad, reflejó en sus creaciones el abordaje de temas que trascendían la mera estética literaria. De modo que, con un compromiso del autor hacia el pueblo, los escritores de la generación del 27 fueron la voz de aquellos que no tenían voz. Si te gusta esta forma de explicar la literatura, te invito en este instante a que le des like al video y a que te suscribas al canal. También puedes seguirnos en las redes sociales. Conozcamos a continuación autores de la generación del 27, sus vidas y obras más importantes. Pedro Salinas, 1891-1951. Gran escritor español de este periodo. Uno de sus mejores representantes en cuanto a poesía. Fue también traductor y un importante catedrático. Obras importantes, literatura española del siglo XX, ensayo. El director, teatro. Y una de sus obras más populares, La voz a ti de vida, poesía. Luis Cernuda, 1902-1963. Grandioso poeta, crítico e intelectual español. Como miembro importante de la generación del 27, no podía quedarse atrás en cuanto a intervención política y diversos problemas. Como muchos intelectuales españoles de estos movimientos reaccionarios, vivió en el exilio durante varios años. Obras importantes, poesía y literatura. Dos entregas, ensayo. Los placeres prohibidos. Y una de sus obras más populares, La Realidad y el Deseo. Rafael Alberti, 1902-1999. Grandioso intelectual y escritor español de ascendencia italiana. Produjo obras en casi todos los géneros literarios, pero su especialidad fue la poesía. De afinidad con el Partido Comunista Español, fue necesario, como no, que vivieran el exilio durante muchos años. Obras importantes, Marinero en tierra. El poeta en la calle. Y una de sus obras más reconocidas, El hombre deshabitado. Vicente Aleix André, 1898-1984. Formidable poeta español. Destacó también en otros campos de lo intelectual, pues además de ser un académico muy completo, formó parte de la Real Academia Española. Obras importantes, Ámbito, La Sombra del Paraíso y Diálogos del Conocimiento. Jorge Guillén, 1893-1984. Poeta crítico y gran intelectual español que, al igual que sus contemporáneos pertenecientes al movimiento, también destacan por la participación política relacionada a la Guerra Civil Española de 1936. Obras importantes, lenguaje y poesía. El argumento de la obra. Series, cánticos, poesía. Federico García Lorca, 1898-1936. Uno de los más grandes escritores en la historia de España. Todo un símbolo de la generación del 27. Procista, dramaturgo y, sobre todo, poeta. Fue asesinado en los albores de la Guerra Civil Española en 1936. Obras importantes, romancero gitano, poesía. Impresiones y paisajes, prosa. Y una de sus obras más reconocidas a nivel mundial, bodas de sangre, teatro. Perfecto, y de esta manera hemos llegado al final del vídeo. Este servidor se despide deseándote éxitos y lucidez mental. No dejes de ver el próximo Movimiento Literario. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!